El chofer de una camioneta de la gasera Z fue detenido luego de que protagonizó un choque en el que atropelló a un chiapaneco a bordo de un triciclo. Leonardo Palma Pérez manejaba en exceso de velocidad la unidad Chevrolet 3500 con placas de circulación del estado de Campeche sobre la avenida 31. A la altura de la calle 30 en la colonia Centro, no guardó su distancia y chocó por alcance el triciclo en el que viajaba Rodolfo Gaspar de 17 años de edad, quien resultó lesionado y quedó debajo de la camioneta de la gasera. Rescatistas ayudaron al menor, quien fue llevado a bordo de la unidad de emergencias al Hospital General. Como no hubo arreglo para la reparación de los daños materiales ocasionados a la unidad afectada y el pago de los gastos médicos de lesionado, el chofer responsable fue detenido y llevado para su certificación ante el Ministerio Público. Imágenes de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.